Es lo primero que ves al entrar a un parque Disney, bueno, con algunas excepciones como Shanghai y Japón, pero esa es otra historia. Main Street USA sirve como una introducción de las experiencias que vivirás a lo largo de tu día, pero como en todas las áreas Disney, siempre hay algo que destacar o que tal vez es algo poco común o extraño. Este es el episodio 3 de The 1401 Flower Street Show, detalles y secretos de Main Street USA. Arrancando esta serie de videos donde exploraremos Disneyland a fondo. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones, así te enterarás de cada vez que suba un nuevo video que te pueda llenar de más cultura Disney. Pues bueno, comencemos. Muchos piensan que Main Street USA está basado únicamente en la calle principal del pueblo de Marcellin, Missouri, lugar donde Walt vivió sus primeros años. ¿Pero sabías que también está inspirada en la calle principal de otro pueblo? Y es ni más ni menos que de Fort Collins en Colorado, hogar del Imagineer Harper Gough. Él asombró a Walt con las historias de su niñez en su pequeño pueblo en Colorado. Le mostró fotos de la calle principal de Fort Collins y Walt decidió que era el look perfecto para su Main Street USA en Disneyland. Bueno, esto que sigue no es tan secreto, pero puedo asegurarte que has pasado por el área y ni siquiera lo has notado. Cuando llegues a la mitad de Main Street, da vuelta a la derecha en Market Street. Siéntate ahí por un rato y empezarás a escuchar sonidos ambientales, un taladro en el consultorio del dentista, alguien bañándose en el hotel y algunas lecciones de piano que están saliendo horriblemente mal. Estos son el tipo de detalles o secretos en los que te puedes sentar, relajarte y escucharlos tranquilamente. Ahora te hablaré de la famosa pared de prueba de Disneyland, la cual trataré de explicarte qué es. Al final de Market Street, la misma calle donde puedes escuchar los sonidos ambientales, se encuentra una fuente para beber agua. Si miras con cuidado te darás cuenta que algunos ladrillos son diferentes, bueno, la verdad es que casi todos los ladrillos son diferentes. Los del lado izquierdo se ven más rectos y bien colocados, mientras que los del lado derecho se ven más antiguos y lastimados. ¿Por qué Disney puso una fuente de agua aquí? No tengo la menor idea. Entonces, ¿para qué es la pared? Bueno, pues Disney trató diferentes tipos de ladrillos en los inicios del parque antes de elegir con los que trabajarían y parece ser que simplemente dejaron de tratar y fueron olvidados ahí. Así que si quieres ver algo con esencia inclusive antes de la apertura de Disneyland, puedes visitar esta fuente y ahí la tendrás, la pared de prueba de Disneyland. Una buena oportunidad fotográfica. Lo siguiente en nuestra lista es algo un poco extraño que hay en Main Street. Si has caminado durante la noche por esta bella calle, te darás cuenta de que está llena de luces. Bueno, es poco probable no darse cuenta de eso y cada una de las luces de Main Street es simétrica o sigue alguna clase de patrón. Pero un patrón en específico no funcionó como querían. Bajo la entrada de la esquina de Coca-Cola es donde lo encontraremos. Y les mostraré. Si vemos bien, tenemos los focos que siguen el siguiente patrón. Blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, blanco, rojo, blanco, rojo. ¿Espera qué? De acuerdo con la leyenda, Walt vio esto e hizo que un pintor fuera a pintar la mitad del foco rojo para solucionar el problema. Ahora sí que esto es ver algo de ingenio mexicano en un parque Disney. Así que la próxima vez que visites Disneyland, no se te olvide visitar la esquina Coca-Cola y observar hacia el techo para que veas este pequeño y gracioso detalle del foco bicolor. Y bueno, ahora voy a hablarles un poco acerca de las lámparas de calle de Main Street USA. Pero, ¿qué es lo importante con ellas? Bueno, con gusto te lo digo. Parece ser que todas las lámparas que iluminan Main Street fueron obtenidas por la compañía Disney por la suma de un centavo cada una. Aparentemente, las encontraron en lugares de chatarra, fueron reparadas y puestas en Main Street. Y sus edades van desde unas no muy viejitas hasta algunas que tienen hasta 200 años de antigüedad. Y hablando de las lámparas de calle y así, miren con cuidado la base de la asta de la bandera de Main Street. Se ve algo extraña, ¿no creen? Aparentemente, está formada por la base de una lámpara traída de Wilshire Boulevard de Los Ángeles. ¿Y cuál es la importancia de esto? Lo desconozco, pero es un dato curioso. Y aprovechando que estamos por el asta de la bandera, pongámosle atención a los cañones que se encuentran ahí. Sí, aparentemente son cañones reales usados por los franceses por allá de 1800 y algo. Y esto es un dato verdadero. Y estamos llegando ya casi al final de este video. Y vamos a ver ahora una tienda de Main Street que es algo diferente a las demás. Ya que cuenta con un porche y algunas sillas y es un punto muy bueno para ver desfiles. Pero, ¿en sí este lugar qué es? O más bien, ¿qué fue en el pasado? Pues al parecer, en un pasado fue una tienda de ropa interior femenina llamada The Wizard of Bras. Así es, un lugar de venta de brasieres en Disneyland, el parque más familiar que existe. Y este negocio parece ser que solo sobrevivió durante tres meses y fue cerrado para abrir espacio a las tiendas que ya se encontraban. Porque pues al parecer no muchas mujeres iban a Disneyland a comprar exclusivamente ropa interior. Y ya para concluir, te pregunto, ¿no te ha pasado que caminas por Main Street y te llegan aromas a dulces deliciosos, chocolate, caramelo, entre otras cosas? Pues me creerás que eso es a propósito y te diré cómo funciona. Un sistema de ventilas estratégicamente camufladas ayudan a sacar los aromas de los dulces recién hechos hacia Main Street. Déjenme decirles que esa es una jugada sucia para los que somos adictos al chocolate y no podemos resistirnos. Pues bien amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero descubrieran cosas nuevas que no sabían sobre la gran Main Street USA de Disneyland. En próximos episodios iremos más a fondo analizando diversas locaciones de esta divertida área. Y así seguiremos con cada una de las tierras de Disneyland. Así que no te pierdas el próximo episodio de The 1401 Flower Street Show. Les mando un saludo donde quiera que se encuentren y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.